Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso Con un nuevo video para el canal Y en este caso les voy a ir trayendo lo que es Un nuevo video Trayendoles un pequeño Concurso, una pequeña rifa De un par de llaves random De steam, bien, cuales son las Bases del concurso, simple Tienes que dejarme un comentario En este video, una vez que Dejes tu comentario en el video, pues bueno Obviamente puedes comentar las veces que se te den La gana Una vez que me dejes tu comentario, pues Yo simplemente el día domingo 25 de marzo voy a hacer Un directo a la una de la tarde hora México Donde voy a Simplemente irme al video que acabo De subir, o sea este Voy a cargar lo que es el link Vamos a pegar el link en esta Pequeña y hermosa pagina Le vamos a dar a lot comments Y pues de inmediato la pagina Lo que va a hacer es empezar a contabilizar Todos y cada uno de los comentarios Que tenemos en este video Una vez que ya los haya Este cargado, pues simplemente Le vamos a dar a Random Random Pick Winner Y pues la pagina Automáticamente lo que va a hacer Es elegir a los ganadores Del Del concurso Bien Una vez que yo ya haya Elegido lo que es tu Tu canal O tu usuario Como ganador Me voy a ir a tu canal Obviamente Y pues que es lo que voy a hacer Bueno Este es un mal ejemplo Perdonen Algo que necesito Que hagan Es este Dejar Lo que son Sus suscripciones Abiertas ¿Por qué? Porque yo una vez que entre A lo que es el canal Quiero ver Si están suscritos O no A mi canal Si están suscritos Pues obviamente Yo los voy a checar En esta página Y pues serán Acredores A una Llave de Steam Totalmente gratis Así es de que bueno Esa es una de las condiciones Que pongo para este concurso Estar suscritos Al canal Y obviamente Dejar el comentario Otra cosa que me interesa Bastante Es que En lo que es este Lo que es su banner De preferencia Me dejen lo que es este Una forma de contacto Me dejen su Facebook O su Twitter O algo por el estilo ¿Cómo van a hacer esto? Es muy simple Se van a ir a sus canales Esto ya es opcional Tengo otra forma de contactarlos Creo que es enviándoles Algún mensaje De manera Directa Pero no tengo idea A ver Vamos a irnos a Vamos a irnos aquí Ah ok Se van a ir a Acerca de Una vez que ustedes Estén aquí Simplemente le van a dar Aquí a lo que es La plumita esta Y pues aquí Van a poner el nombre De la red social Que me vayan a poner El link Obviamente en este caso Por ejemplo Yo pongo Facebook Aquí tienen el link De mi Facebook Directo Y le van a dar En listo Una vez que le den en listo Les va a aparecer El icono En esta parte De su canal Sale Simplemente yo tengo Que darle click Y me va a redireccionar A su Facebook Para que yo les pueda Comunicar que fueron Los ganadores De la llave de Steam Porque les pido Que tengan Lo que son las Suscripciones abiertas Una de las razones Pues obviamente Es checar Que estén suscritos Realmente a lo que es El canal Y otra cosa Es para que ustedes Me aparezcan En lo que es La pestaña De suscripciones De suscriptores Perdón Yo voy aquí A la pestaña De suscriptores Y pues también Tengo la opción De buscarlos En esta página Y pues obviamente Enviarles un mensaje De manera directa O lo que sea Con la llave Que se ganaron Sale Así es de que Bueno Esas son las condiciones Que yo pongo Para lo que es El concurso Estar suscritos Y tener habilitada La opción De canales O de suscripciones Obviamente Para que yo pueda Corroborar su suscripción Y por supuesto Dejar su comentario El comentario Es bastante importante Ya que es la forma En la que se van a elegir A los ganadores Así es de que Bueno gente Espero que el video Les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Suscribirse Darle like Y comentar Esto ha sido todo Y hasta pronto